Y ahora vamos a darle la bienvenida al doctor Marco Tulio Gutiérrez, uno de los promotores de la revocatoria contra la alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Hoy día la RENIEC o el RENIEC ha validado las firmas necesarias para que se inicie el proceso de revocatoria a la alcaldesa de Lima. Bienvenido Marco Tulio, gracias por acompañarnos esta noche. Un placer estar con usted esta noche. En realidad ha sido un día que tiene las características de un día no muy bueno para la alcaldesa de Lima en el plano personal. Para Lima, ¿no? Y para Lima, por cierto. Por un lado la decisión de validar y culminar el proceso de verificación de firmas esta mañana, dando el pase ya al proceso de la consulta popular de revocatoria y por otro lado esta desafortunada, voy a llamarla de una manera bastante suave, esta desafortunada intervención en el proceso de comercialización de la parada. O sea, yo creo que ha sido algo lamentable. Yo voy a pedir que nos ayude a comprender, al principio del programa tuvimos las palabras desde Trujillo, del ahora congresista, pero general Octavio Salazar. Y él refirió realmente muy indignado que jefes policiales le habían revelado que había recibido una presión política desde la municipalidad para que definitivamente esta intervención para imponer esta resolución municipal que ha constituido una provocación y que ha terminado en los desmanes que hemos visto esta tarde en Lima, fue impuesta. A pesar de todas las desventajas que significaba intervenir en un área llena de gente, en un día laborable, llenos de pobladores, en fin. ¿Cómo podrían haber calculado, digamos, las gentes, los allegados, los personeros, en fin, la gente del partido de Susana Villarán, que el jueves iba a salir ya la revocatoria? ¿Cómo podrían haber hecho ese cálculo? Bueno, el día martes empezamos el proceso de verificación de firmas y para sorpresa nuestra y de los funcionarios del RENIEC aparecieron los veedores de Susana Villarán en el RENIEC para participar en el proceso de verificación de firmas. Y digo sorpresa porque recordemos que esta ha sido la segunda verificación del cuarto lote. La primera verificación que fue el 19 de septiembre, ellos no participaron. Anunció el personero de Fuerza Social que consideraban que este acto era un acto ilegal. O sea, la verificación del cuarto lote era ilegal. Sin embargo, para sorpresa nuestra, repito, el día martes se aparecieron los veedores y han estado con nosotros hasta este mediodía. Desde el martes. Y desde el martes al mediodía ya se sabía, como también de alguna manera luego se fue confirmando ayer, o sea, ayer miércoles, que el conteo de las firmas iba a concluir inevitablemente, inexorablemente, el día de hoy, el día de hoy jueves. ¿Por qué? Porque se sacó que en el turno de la mañana del día martes se habían validado alrededor de 9 mil firmas y luego en la tarde ya la cifra subió a 15, lo cual indicaba que si se seguía esa tendencia esto terminaba al mediodía o en la tarde del día jueves. Eso era inevitable y eso lo han sabido ellos porque han participado, o sea, los veedores de la municipalidad junto con nosotros. ¿Y qué garantizaba esa tendencia? O sea, ustedes habían... ¿Cuántas firmas habían en el último lote? Bueno, ya para el proceso de verificación manual de finanzas había 200 mil y solo se estaba buscando 59 mil válidas, o sea, era para que sean aprobadas. ¿Y qué porcentaje, digamos, de inválidas hubo el primer día? El primer día la cosa era 65 a 35, ese era el porcentaje, o sea, era evidente... 65 válidas, 35% inválidas. Y en la tarde pasó de 70 a 30, ¿no? Entonces ya era obvio... Que iban a llegar. Que sí, claro, que íbamos a llegar. Y que en tres días se iba a terminar. Claro, la propia gente de la Red Nieca había hecho un cálculo y lo comentaba, o sea, entre las gentes que estaban ahí, ¿no? Tanto los personeros nuestros, o sea, de la revocatoria, como los servidores municipales que habían ido... O perdón, gente de la... De Fuerza Social que había ido como veedores, ¿no? De Susana Villarán y de los regidores, este... Por ser revocados en este acto, ¿no? Ellos sabían definitivamente que hoy terminaba la... Y que era el jueves, el día de... Bueno, en realidad les ha salido el tiro por la culata, porque si trataban de demostrar una municipalidad proactiva, trabajadora, ¿no? Poniendo una alcaldesa, poniendo orden, en realidad esto, pues, ha sido un desastre, ¿no? O sea, no solamente porque el resultado, a Dios gracias, no ha sido peor, dado el carácter evidentemente provocador que tuvo esta desafortunada colocación de barreras en las entradas del mercado. Y es lamentable porque esto revela dos cosas. O la gente de la municipalidad, definitivamente conociendo las facultades municipales, deciden no utilizarlas, o hay un increíble desconocimiento de lo que son las capacidades legales de la municipalidad. La municipalidad de Lima tiene, por mandato de la Ley Orgánica de Municipalidades, la facultad de regular el tránsito y la circulación vial en la ciudad de Lima. Por lo tanto, tiene toda la facultad para poder decidir por qué vías no pasa el transporte pesado, el transporte de carga, es decir, estos camiones. O sea, si la municipalidad quiere que no ingresen a la zona urbana de Lima, en este caso la zona urbana del distrito de La Victoria, con lo cual estaría diciendo que no entren los camiones a la zona de la parada, pues no necesita estar poniendo este tipo de barreras, vallas, pollos de cemento, sino que simplemente tiene que sacar la regulación y encargarle el cumplimiento a la Policía Nacional, que es la que se encarga de instrumentalizar el cumplimiento y el control de las regulaciones de tránsito. Entonces yo pienso que en realidad... Que necesitaban la foto, necesitaban el hacerlo en la parada, la imagen. Claro, porque si lo hacían por el otro lado, lógicamente no se ve movimiento, simplemente iban a lograr que no llegaran los camiones de alimentos a la parada. Pero sin ningún impacto. En realidad ha sido esto definitivamente mal diseñado, mal organizado. Fíjate, Cecilia, yo estaba conversando con el viceministro de Minas, cuando estaba esperando para ingresar, y recordamos los desalojos que se habían producido anteriormente. Él recordaba que, por ejemplo, en la gestión de barrantes se hicieron dos desalojos. El primero de ellos, de comerciantes que tenían unos puestos en el mercado 3 de febrero, que está frente al mercado minorista en la zona de la parada. Comerciantes del mercado 3 de febrero que tenían unos stands de madera, tenían 30 o 40 años trabajando en ellos, y se resistían a abandonar el lugar para que se terminara de construir el mercado. El mercado estaba construido adentro, la parte moderna, pero no se podía terminar porque era una franja, una L, con la avenida de aviación que no dejaban terminar. Y recuerdo, fíjate, con una actuación policial impecable, en esa época era la Guardia Civil, tenía una comandancia de asuntos municipales, y un jefe destacado en la Municipalidad Menembolitana. Mira, empezó el operativo a la una de la mañana y a las cuatro y media, con el apoyo de los propios comerciantes que acudieron a retirar sus pertenencias, se logró desocupar la franja esta y terminar el mercado 3 de febrero, lo que hoy es ahora el mercado moderno 3 de febrero. Y la otra, recuerdo, fue una ocupación que habían efectuado comerciantes, productores de hortalizas de los tres valles de Lima, que habían ocupado una gran zona, en la zona que se denomina Manzanilla, que es el cruce entre la avenida Nicolás Ayón, Arriola, 28 de Julio y Río Aguero. Una gran pampa, pero que había sido tomada como propia por camioneros, que descargaban ahí sus productos, los comercializaban, tenían oficinas administrativas, baños, y todo esto en la vía pública. La decisión de la alcaldía era que ahí se hiciera un gran parque, no como complemento a una iglesia que se estaba construyendo, por pedido, me acuerdo, en esa época el arzobispo era el cardenal Juan Landazur y Ríquez. No ocurrió tampoco absolutamente nada desafortunado, ¿por qué? Porque el operativo se realizó en la noche, claro, a esa hora no hay prensa, ¿no? O sea, si hubiéramos hecho el operativo a las tres de la tarde, obviamente hubiera habido prensa, pero también habría habido un resultado nefasto como el que ha ocurrido ahora, hay que ser muy tonto para hacer una acción de esta naturaleza que afecta intereses de algunos en plena hora de la tarde, ¿no? Eso exactamente es lo que ha dicho la experiencia también del general Salazar. Ahora, usted, Marco Tulio, refiere a barrantes. Usted ha sido gente de barrantes, ha sido en todo caso, y entonces, amigo de Susana Villarán. ¿Por qué ha hecho usted ahora esa campaña y ha decidido, y ha ganado con éxito, ya la posibilidad de que todos los que vivimos en Lima, todos los ciudadanos de Lima, vayamos a votar próximamente, todavía no se sabe cuándo, para decidir si se queda o se va? ¡Gracias! ¡Gracias!